Bueno, sigo con... ¡Sin poder! ¡Seguí! ¿Por qué no le mandás a ver si lo puede traducir? Dale, 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 dale. Que te mande lo que le llegó que ella dice que no se anima a decirlo. Vos envíame y yo voy a ver cómo lo voy a ver. Dale, dale, por favor. No nos perdamos la información. Dejen la estupidez que estoy contando. Bueno, dale, vamos. ¿Lo viste, Alberto, alguna vez en alguna actitud violenta? Le pregunto a este hombre. Sí. Hasta el momento donde yo trabajé en Olivos y mantuve amistad con Fabiola, que fue hasta mediados del 2021. Estamos hablando de una persona que estaba todo el tiempo con Fabiola. Acá decían que era buchón de Fabiola. Bueno, o sea, tenía mucho contacto con ella 24 horas. Según cuenta, dice, hasta mediados del 2021, antes de su embarazo y antes de la publicación de la fiesta de la fiesta de Olivos, no hubo ningún tipo de golpes ni violencia física. O sea que si lo que Fabiola está contando ocurrió, pasó después de este periodo, según lo que cuenta él. ¿No dicen que fue durante el embarazo? Sí. Sí, bueno, eso es lo que decían. Pero ¿qué quiere decir? Que si no se acuerdan, no pasó. Todavía no sabemos la historia entera porque Fabiola, reitero, en la justicia declaró 40 minutos y ahora tiene que ampliar ese testimonio que dio con más detalle. En 40 minutos me imagino que no contás nada. La que se viene. La que se viene. ¿Y el hijo es del señor Alberto Fernández? No sabemos, así... Porque escuchamos a una persona... Silvia Mercado, claro. No, porque escuchamos a una persona... Silvia Mercado, que dijo que escribió... Pero eso no lo podemos saber. Eso lo dice ella. Lo dice ella. Bueno, por eso es una pregunta. Es muy delicado meterse ahí. Por eso no, no, pero es una pregunta. Es la versión que tiene ella de acuerdo a la investigación que ella hizo. Lo que sí me dice Manuel, amigo de Fabiola, es que a pesar de que no vio ni Fabiola le contó ningún episodio de violencia física, sí había discusiones, algunas muy fuertes, discusiones de pareja que no tenían que ver ni con lo político, ni con lo público, ni con nada. Igual está todo entrelazado. Sí, pero parece que se agarraban por cuestiones... ¿Qué vida de pareja tenés en una circunstancia como esta? Yo digo, esta situación de Olivos... Bueno, tuvieron un hijo. Esta situación de Olivos... Bueno, a lo mejor viste que hay mucha gente que tiene hijo para unificar. Pero digo, esta situación de Olivos tiene que haber generado algún tipo de conflicto porque le trajo un conflicto a él gubernamental. A él le arruinó todo. Le arruinó a partir de ese momento hasta la imagen positiva que había logrado tener y que era muy alta. Y de hecho, a ver, no nos queremos meter con la criatura, pero a todo el mundo le pareció raro lo rápido también de cómo fue el tema del embarazo y todo el mundo especulaba con qué... Hasta que no exista la foto. ¿Vieron que en ese momento la conversación era...? Hasta que la foto de Fabiola no exista, yo no me lo creo, yo no me lo creo. ¿Y por qué es difícil creerle al gobierno? No, pero más allá de eso es que... Por lo menos yo sentía, y hablo por mí de que tal vez querían cambiar la conversación rápido porque una noticia más importante está para eso, más allá de que este escándalo lo perseguirá por siempre. Obvio, obvio. ¿El actual o este? Pero a lo mejor, si lo que dicen es que había un arreglo antes para que ella sea primera dama, a lo mejor también en el arreglo estaba que ella quería ser mamá, nada, en este periodo de cuatro años de presidencia, es el primer niño, dice, que nace en presidencia, o sea, queda marcado, quedás para toda la vida, gorda, quedás en las fotos, es un tema, ¿no? Es como también es la primera denuncia que se hace en presidencia en la primera vez. No, no, el episodio que pueden encontrarlo en el diario Clarín, porque en el 2021 se cumplieron 31 años de la salida de Zulema Joman de la quinta presidencial de Olivos, fue altamente violento y viene acompañado de una serie de cuestiones que involucraban a una pareja con una relación muy tóxica. ¿Pero no hubo ninguna denuncia? No, porque en aquel momento, estamos hablando de la década del 90, todo esto que nosotros hoy tenemos asumido como que no debe suceder, sucedía y se decía, callémonos. ¿Y eso fue antes o después de lo de Carlitos? Eso fue antes, porque Carlitos fue el que se metió inclusive adelante cuando él había llamado a la Policía Federal adentro de la quinta presidencial de Olivos para que trataran, había una persona que tenía orden de contenerla, fue una situación muy fea que están las imágenes y deben estar, porque fue un escándalo mayor, porque él estaba enojado porque decía que ella influenciaba al gobierno y decía que todos eran ladrones y que tenía relaciones con Mohamed Ali y Seneildin. Fue toda una confusión muy grande y muy engorrosa dentro del gobierno de Carlos Saul Menem, dentro de la quinta presidencial de Olivos. Él dio la orden que cuando volvía de Francia, ella no tenía que estar más adentro de la quinta presidencial. ¡Qué fuerte es! Fue un momento, digo, claro, a la luz del pasado, todo esto que nosotros hoy hablamos y decimos está mal, nadie lo comentaba. No, es más, estamos muy atrasados también. Quizás hasta lo justificaban, diciendo, esa es una loca, no sé qué. El artículo que está en internet, porque yo ayer no me acordaba muy bien cómo era, digo, lo voy a buscar, lo voy a buscar, es un artículo que tiene, decía que habían pasado 31 años de ese momento y remonta toda la historia de ellos dos y es tremenda, tremenda. Y ella al final terminó con él, decían que se iban a casar y todo. Bueno, lo que cuenta Manuel López es que todo lo de la foto desaparecieron del círculo íntimo de la pareja presidencial. O sea, la fiesta de olivo fue lo que detonó la confianza que había ahí porque obviamente alguien entregó la foto. La foto. No nos preguntábamos algo. Emanuel te contó si ellos ya eran un grupo o si este grupo se arma a raíz de que Alberto asume y van armando. No lo sé. Algunos se conocían. Sí, perfecto. A la ex de Arriquerme, que ustedes dicen que es la ex de Arriquerme, la conoce todo el mundo y me estaban escribiendo 825 mil cosas. Lo que no entendí es que la ex de Arriquerme asume todo lo alemco. Pero la gente que tiene asiento no para, no para. Se separaron todos. Tiene una marca, no sé, me cuentan un montón de cosas. ¿Una marca de qué? Se separaron todos entre sí de Fabiola y Alberto. De comida fit, ¿no? Sí, 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 sí. Esa. ¿Qué cosa? ¿Se separaron todos entre sí o de Fabiola y Alberto puntualmente? No, aparentemente se destruyó este grupo hermoso de la fiesta de olivo porque primero terminaron todos con las causas. Pero quedaron imputados. Igual todos tienen muy buenos abogados. Uno tiene a Burlando, el otro tiene a D'Alessandro, todos están bien. Cobran bien. Personas de dinero. Y se ve que en el Estado se ven a Buenadita. Sí, claro que sí. Para pagar un Burlando, para pagar un D'Alessandro. Chequeaste la info que te mandó. ¿Mandó nada? ¿Me mandaste? No, yo no le voy a mandar. No, porque delato a mi fuente y en la fuente no se delata. Ahora que estoy teniendo fuentes. Pero reenviá. No sabés reenviar, abuela. Lali, reenviá. Reenviá. Hacé una captura. Lo voy a pedir. Porras el nombre. Reenviá. 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 Así que me llevó casi dos años tener una fuente. Bueno, por eso explotemos esa fuente, Matixa. No es fácil este programa. Te estás luciendo hoy, además. Te estás reluciendo hoy. Ay, gracias. Estoy hablando de un tipo periodista. Hoy estás linda. Tenés fuentes. Estás tranquila. Perdón. Ay, qué ofensivo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Antes estoy en otros programas? No, estás linda según la visión de Matilda. Sí, claro. Matilda, claro. Es la que para mí son siempre lindas. Sos linda. Te pisaste sola. Sos linda. Sos como Lali. Sos linda. Ahora quedé sensible. Decí que estoy como anestesiada. Pero quedé sensible. No me piques, Matixa, porque te tiro unas preguntas que te fulminen. Bueno. Sigo con el testimonio de Manuel López, que acá por otra parte la gente del Bailando me está diciendo que era un trepador, que iba siempre a la pista a buscar donde trepaba, que andaba con el Cuba, no sé. Me están contando un montón de cosas. Yo no lo recuerdo. Parece que los amigos de Fabiola eran re divertidos porque andaban larchando por todos lados. Fisonómicamente debe estar muy cambiado. Porque a Fiori Velo sí lo recuerdo. No, Fiori Velo es inolvidable. Sí, yo a Fiori Velo lo recuerdo, pero a este chico no usaba unos trajes verdes, chicos. Es que todo pasó por la pista bailando. Fiori Velo también venía. No insistamos con eso porque es tremendo. Espinosa venía también al costado con la orquesta. Bueno. Insaurralde también. Insaurralde también vino varias veces. Scioli también. Sí, todos vinieron. Yo hice un programa de tele con Hermán González que era locutor riojano al lado mío. Cuando era videomach. Cuando era videomach. Que iban y se sentaban ahí. Sí, hizo de locutor. ¿De locutor? De locutor. Era el ministro de Economía en ese momento. Hermán González. Pero él era... Era folclorista. Sí, bueno, hay una historia que... Bueno, no viene al caso. ¿Saliste con Hermán González? No, no, no. No mía, no mía. No, no, no. Una historia familiar de entre ellos. Y lo sentaron ahí porque había sido así. Había sido locutor en sus épocas mosas y qué sé yo. Entonces dijeron, bueno, ¿quién la reemplaza feudal? Le habían puesto todos personales. ¿Cómo cayó Hermán González? Sí, no, no. Es increíble. Desconocemos. Acá va cayendo gente de los costados. Bueno, esto de la violencia es importante porque acá ya podemos ubicar por lo menos, según este testimonio, que fue desde el embarazo, por lo menos. O sea, hasta mediados del 2021 el que tenía mucho contacto y era amigo íntimo de esta mujer, de Fabiola, no vio ningún episodio de violencia. Habla de discusiones muy fuertes como cualquier pareja, pero hasta mediados del 2021 eso no sucedió. ¿Viste alguna vez, le pregunto, a Fabiola lastimada? Se decía que la gente que trabajaba con ellos encubría todos estos episodios de violencia. ¿Y con qué fines, le digo, pensás que Fabiola cuenta esto? Pues si la conoces hace 20 años me imagino que la tenés un poco calada, ¿no? A esta señora. Dice, calculo que debe querer contar lo que vivió durante esos cuatro años en la Quinta de Olivos y debe sentir que la mejor manera es esa, expresándose. Yo cuento lo que me cuentan, ¿no? Sí, obviamente. Lo que comparta. ¿Por qué el hecho que este documental salga a la luz, este documental, que es fantasma hasta ahora porque no sabemos si existe, si es real? Dice que son 40 minutos, 6 de 40 minutos. 6 capítulos de 40 minutos. ¿Quién lo puede aseverar? No, no, yo te digo lo que... ¿Quién lo puede aseverar? De hecho, perdón, de hecho... ¿Quién es el camarógrafo que grabó eso? Yo sé de primera mano que levantaron teléfonos y llamaron a productoras de acá para ofrecerlo. ¿Y no será para sembrar? Puede ser eso. Pero si existe, o sea, si están los tiempos... Yo creo que alguien me mande un reel a ver si existe. Si están los tiempos es porque está editado. Hay que preguntarle a Sandra Borghi, que fue la que lo contó. Es como la vocera también. Y me parece que está en contacto con ella y que tuvo mucho que ver... Sandra Borghi habla todos los días con Fabiola. Y que tuvo que ver mucho con la denuncia. Que fue Sandra la que... Sí. ¿Tiene que ver? ¡Suscríbete! Sí.